Tomamos conciencia de la respiración y vamos a sentir conscientemente como el aire entra y sale de nuestro interior. Vamos a visualizar nuestra glándula del timo. Vamos a activarlo, voy a subir un poquito el micrófono para que los golpecitos no repercuten en él. Vamos a aumentar nuestro sistema inmunológico. Vamos a intentar de una manera entre todos formar un sistema inmunológico que nos permita reforzarnos ante esta situación y estos tiempos que estamos viviendo. El ser humano olvida muy rápidamente y hemos olvidado esos dos meses que estuvimos encerrados. Olvidamos rápidamente como países como Estados Unidos, México, Brasil. Están luchando contra esta pandemia, contra este virus. Yo no voy a entrar en ningún tipo de discusión de que si es o no es o deja de ser. Porque eso no nos conduce a ningún lado. A menos a mi modo y a mi manera de entender las cosas no nos conduce a nada. Lo que sí nos conduce es a intentar tener una salud. Intentar estar lo más fuertes posible frente a esta situación. Yo creo que la alegría, el reír, bueno, ya sabemos que la alegría y el reír hace que la glándula del timo crezca y se expanda. Llevo una temporada que no paro de reír y que me gusta reír y que me siento feliz y que expreso esa felicidad con mi risa. Y creo que esa felicidad y esa risa está contribuyendo, también me cuido, etc. Bueno, eso ya sé, pero también contribuye a que mi sistema inmunológico esté un poco más fuerte. Con la cantidad de personas con las que estoy y me cruzo, en mis clases, en mis talleres, sobre todo en la zona de la costa. Hoy si no me he cruzado con... Hoy en clase vamos 20 personas. Más la gente que había vi y observando, etc. Igual estaba ahí observando ese ser que nos está azotando. Creo que sonreír. Creo que reír. Creo que rodearte de personas maravillosas como yo estoy ahora en estos momentos rodeado por vosotras y vosotros. Hace que... ...esteamos más fuertes. Que si nos tiene que pillar... Que no sea tan... tan duro. Vamos a cerrar el puño. No fuerte. Sino dejando un espacio. Vale. La mano cerrada. Y aquí. Aquí. En el centro mismo de tu pecho. En el esternón. Detrás de aquí del esternón. Se encuentra esta maravillosa glándula. A ver. Colócate bien. Aquí. ¿Qué os parece si vamos a colocar la mano izquierda en la boca del estómago y la mano derecha sobre el esternón? Donde está la glándula del timo que viene del griego y significa energía vital. Hola, Ana. Hola, Ana. Hola, Ana. Hola. Hola, Ana. Vamos a activarla. Y me gustaría que primero cerraramos los ojos. ¿Vale? Y que con tu mano izquierda colocada... colocada en la boca del estómago, en el plexo, en la mano derecha en el corazón. Cierras tus ojos. y me gustaría que dibujaras una... jiji. Una sonrisa. Y que visualizaras esa glándula del timo. Y que... que la activáramos sonríela vamos, que le envíes una sonrisa a la glándula en fin me gustaría me gustaría que realizáramos esta activación no encuentro el mando aquí está que realizáramos la activación de la glándula del timo con un mantra y una canción que me gusta muchísimo y que cuando termine la canción vamos a estar golpeándonos golpeándonos la glándula muy sencillamente creo que lo hemos hecho en más ocasiones es un golpe dos golpes uno dos uno un dos uno un dos uno un dos uno un dos bien así que vamos a llevar el ritmo sencillito uno vale sonriendo y si te apetece cantar el mantra mejor que mejor vale vamos a reforzarnos nuestro sistema inmunológico vaya y ahora porque no suenas este teléfono un momentito no empecéis estas son las cosas del directo estas son las cosas que espero que ahora sí nos preparamos pues 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 por qué no cantas ahora empezamos empezamos uno dos uno además el ritmo va acorde con la mantra y la canción vamos a reforzarnos vamos a reforzarnos Mamalaya, Traytlamanay, Satyamayem, Balakmesvayem. Aum, Mamalaya, Traytlamanay, Satyamay, Balakmesvayem. Aum, Mamalaya, Traytlamanay, Satyamayem, 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 Balakmesvayem. Aum, Mamalaya, Traytlamanayem. Aum, Mamalaya, Traytlamanayem, Balakmesvayem. Aum, Mamalaya, Traytlamanayem. Satyamayem, Satyamayem, Balakmesvayem. Nos detenemos y ponemos la mano en la izquierda en el corazón, en el corazón, mano derecha sobre el dorso de la mano izquierda y sincronízate, sintoniza con tu corazón. Satyamayem, Balakmesvayem. Sintoniza, siente, siente, siente tu corazón y armoniza con él. ¿Cuánto hace que no te conectas con tu corazón? ¿Cuánto hace? Puede que tu corazón te esté diciendo, estoy aquí. Eh, hola, estoy aquí. Sonríe y sintoniza con tu corazón. Aum, Mamalaya, Traytlamanayem, Satyamayem, Balakmesvayem. Aum, Mamalaya, Traytlamanayem. Parame, Suahem. Parame, Suahem. Me gustaría terminar que escucharais. Porque esta canción pertenece al álbum en que los monjes, cuando yo estaba colaborando con ellos, sacaron el disco, dos discos con mantras. Este mantra que vais a oír ahora es el mantra de Guru Rinpochen. Es una bendición. Y quiero terminar con esta bendición. Para todas vosotras y para todos vosotros y para los que los escuchen. Sí, 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 también, también, también estuvimos ahí. O, Mamalaya, Traytlamanayem. 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 Cuenta la historia de Guru Rinpoche, el primer lama que subió de la India al Tíbet para enseñar sus enseñanzas. De sus penurias para subir y conseguir alcanzar las tierras del Tíbet. El Om Ahum es la bendición suprema. Ben Zaguru Rinpochen es la bendición que más te pueden dar. Desde mi corazón, desde mi palabra y desde mi mente. Ben Zaguru Rinpochen. 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 Gracias. Esta canción también me encanta. Escucha, es que Enia tiene una voz. Enia tiene una voz. Como siempre, pero me es igual. Hoy quiero compartir con vosotras y vosotros estos dos momentos. Enia, 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 enia. Enia, 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 enia. Enia, enia. Enia, 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 enia. Enia, 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 enia. Enia, 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 enia. Es preciosa esta canción. Esta voz es enorme. Es enorme. Amén, 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 amén. Amén.